Y que cada región va a adoptar los estilos del lugar. Por ejemplo, los Omeyas, que es la primera dinastía de familiares del profeta, ustedes van a encontrar la cúpula de la roca en Jerusalén, donde van a encontrar la presencia de la cúpula, que ustedes saben que es de raíz romana, después desarrollada por el arte bizantino, con una planta central, como en la arquitectura bizantina, arco de medio punto. Si vemos acá tenemos la propuesta del espacio central, como hemos visto en la arquitectura bizantina. Si avanzamos con otras corrientes, los abácidas, si nos vamos para el lado de Irak, vamos a encontrar esta torre que muchos arqueólogos creían que era un Sigurat, o la famosa torre de Babés, se ha llegado a decir, encontramos la estructura de pirámide escalonada. Si nos vamos hacia central, también vamos a encontrar otro tipo de sincretismo. En España, como les dije, se adopta el arco de herradura. La torre va a ser, como en el norte de África, va a ser prismática, rectangular, no va a terminar en forma aterrazada. ¿No es cierto? Entonces, los estilos islámicos son muy variados, a tal punto que ustedes van a encontrar, me estoy acordando de, por ejemplo, en Singapur, hay un museo de arte islámico donde es una cosa gigantesca, donde está dividido por regiones del mundo. El arte islámico es muy variado, no hay un arte islámico. Hay muchas manifestaciones de arte islámico. Perdón, en Kuala Lumpur, me equivoqué, en Kuala Lumpur hay un museo de arte islámico muy impresionante, en Malasia. ¿No es cierto? Donde van a haber dividido en pabellones por región. Por supuesto, el Museo del Lugra hace unos años también inauguró su sección de arte islámico. Bueno, en Egipto también los mamelucos, que van a tener su propia estilización alrededor de un patio. Bueno, acá no es cuestión de ir viendo cada uno, pero sí señalarles que el arte islámico hacia central, acá estamos viendo Persia, donde vamos a encontrar estas estructuras, estas que parecen arcos cobijos, digamos, en el norte de nuestro país, que se llaman ibanes, ¿no? Ibanes, que van a tener toda una estructura geométrica compleja, basada en una matemática, en una geometría de cierta complejidad. También está la presencia del azulejo, vitrificado también del esmaltado, propio de Asia Central, que ya venía de Persia, con el dominio del fuego, el ladrillo esmaltado. Bueno, entonces van a adoptar distintas tradiciones en esta esquematización, digamos, que estamos haciendo extrema, ¿no? También es importante señalar que, en cuanto a lo que se suele decir, que el islam suele prohibir la posibilidad de la representación figurativa, por lo general se da así, aunque hay también manifestaciones figurativas, que ustedes van a encontrar con sorpresa en alguna ornamentación islámica, que también hay manifestaciones de la naturaleza. Pero, por lo general, el arte islámico se vuelca a la caligrafía. Lo que no puede ser dibujo figurativo, se va a volcar a la caligrafía que alude al Corán. ¿No es cierto? En nuestra ciudad tenemos, con motivo de la moda neocolonial, años 30, 40, ustedes van a encontrar decoración en algunas casas, incluso en el subterráneo C, de decoración de arte islámico, mozárabe o español, porque esa moda neocolonial, ¿no? Como en el Museo Larreta también, que lo van a poder apreciar. De ahí el especialista en esta cuestión es Fernando Martínez Nespral, que es un profesor de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, en la India musulmana, también que fue la clase dirigente durante siglos, vamos a encontrar las manifestaciones más llamativas, son las funerarias, no las tumbas. Más famosa Taj Mahal, pero van a encontrar otras manifestaciones epígonas, epígonas del Taj Mahal, de otra escala y de otra calidad en cuanto a sus materiales. Pero existe esta cuestión también del arte funerario destacado, que acá no estamos haciendo una descripción pormenorizada, sino simplemente señalando la diversidad del arte islámico. Finalmente, como dijimos, el arte bizantino, cuando cae el Imperio Romano de Oriente, o Bizancio, y se hace en cargo, cuando va a surgir luego el Imperio Turco, el Imperio Otomano, vamos a encontrar también el sincretismo con Santa Sofía. Gracias.